Vamos partido a partido, sabiendo que las eliminatorias son muy difíciles, tengo que pensar fundamentalmente en el partido de Venezuela y tener un moderado optimismo, pero bueno, no pasarme de eso. Por lo tanto nos tenemos que enfocar como que este es un partido muy difícil, que lo es y que no ganamos nada. Estamos transitando un camino, lo estamos transitando bien, pero no ganamos nada. Ni somos los mejores, ni somos los peores, ni estamos afuera del mundial, ni somos campeones del mundo, porque parece que nos manejamos de un extremo al otro y nosotros lo que tenemos que tener es sobriedad y seriedad, y eso es lo que buscamos. Venezuela ha crecido muchísimo, hizo una gran Copa América, como bien lo decís fue el único equipo que en las eliminatorias hasta ahora nos venció, y bueno, tiene un gran entrenador, un grupo que hace bastante, que trabaja junto con algunos jugadores jóvenes que se van incluyendo de a poco, muy compacto, que mantiene muy cortas sus líneas, que es un equipo aguerrido con su personalidad y que ha mejorado mucho. Yo creo que Messi en todo este último tiempo cada vez ha ganado una idolatría cada vez mayor en el público argentino, tanto sea del fútbol y que no es del fútbol. Es una de las grandes estrellas mundiales, una de las personas más conocidas del mundo, ya es una leyenda futbolística, una persona muy correcta, muy hogareña, y seguramente va a ser recibido de una manera apoteótica como se la merece. Y bueno, es lo que veo que ha ido transcurriendo en los últimos años, como que se ha agigantado la figura de él, no de forma matemática, sino de forma geométrica, por así decirlo.